Música Como usted puede ver en este momento estamos con un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del recinto San Francisco, CURNE, San Francisco que van a participar en unas jornadas en la zona sur, en barrio de la zona sur de aquí de San Francisco de Macorí para la prevención de las enfermedades transmitidas por el mosquito específicamente lo que tiene que ver con el dengue, con el zika virus, chikungunya pero al mismo tiempo esta jornada que nosotros le llamamos de descacharización se contribuye con otras enfermedades como es el caso de la letospirosis cuando usted hace jornada de que la familia contribuyan a que tengan un entorno limpio lógicamente eso también va a favor de las otras enfermedades entonces son más de 200 estudiantes que van a participar nosotros siempre estamos a tratar de llevar a la población de San Francisco de Macorí lo que es la prevención la prevención que consiste en trabajar sobre los factores de riesgo y esos factores de riesgo los tenemos aquí con el agua, con la basura con, como decía el doctor Morissetti, con los diferentes criaderos de las enfermedades que producen los vectores y esos vectores entonces transmiten las enfermedades como es el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla que no la tenemos pero tenemos el vector y por lo tanto tenemos que tratar de disminuir el vector las expectativas mías son siempre buenas porque yo confío en los equipos que están en el terreno y creo que aquí tenemos una experiencia maravillosa inclusive la semana pasada estuvimos haciendo una encuesta entomológica que mide el nivel de infestación que tienen las viviendas y esos barrios por ejemplo de la zona norte todos estos barrios, Pueblo Nuevo, Las Colinas, Villa Verde han dado un cambio que cuando uno va se da cuenta que las intervenciones están rindiendo su efecto porque la población en sentido general está tomando conciencia no podemos esperar que va a ser todo de hoy para mañana porque esto es cambio de comportamiento